Este trabajo lo estamos haciendo fuertemente en Villamadero, en Tacámbaro, en Turicato, toda vez que son zonas en donde también hay mucha deforestación. ¿Qué significa que estemos decretando áreas naturales? Que trabajamos conjuntamente con los comuneros, los ejidatarios, para la conservación de estas áreas. Ahorita tenemos registradas en esta zona 36.700 hectáreas. La meta es que podamos llegar a 50.000 hectáreas, lo que significaría que sería la mayor superficie en la historia de Michoacán para decretarla como área voluntaria de conservación. Ahí se diseñan programas de manejo, es decir, no son áreas que sean intangibles, son áreas que se pueden aprovechar recursos, que se pueden bajar proyectos, pero todos de manera sustentable. ¡Gracias!